Debo hacerlo todo con amor Hoy esta noche yo saldré a algún bar Debería pararse Si tu escapo de llama va a acabar Con esta fuerza de la vida y me va a hacer toda la enferma Y es que debo hacerlo todo con amor Quizás esta noche sea mi noche en real Quiero sentirme viva una vez más ¡Ahora cállense, po! ¡Ahora! ¡Esta casa realiza de mi muerte! ¡Ahora! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Chao, pa' el Dini! ¡Ya, ya, para ti! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estaría hoy sufriendo ni llorando ¡Chao, pa' el humilde amor que yo te tuve, caray! ¡Cuando te tuve, caray! ¡Cuando te tuve! ¡Ahora tú te abandonaste! ¡Ahora tú te abandonaste por ser pobre! ¡Te casaste con una vieja que es muy rica! ¡Y yo te lloré! ¡Noche tras noche, caray! ¡Noche tras noche, caray! ¡Noche tras noche! ¡Y ahora! ¡Ahora soy yo! ¡Aaah! ¡Que en mi vida es feliz! ¡Tiene refrigerador! ¡Cámara! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuando te perdí! ¡Después, después yo te olvidé! ¡Ahora! ¡Y no te perdoné! ¡Ahora! ¡Y no puedo ser! ¡Ahora! ¡Ya nada por ti! ¡Ya nada por ti! ¡Ya nada por ti! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué herida! ¡Por lo que quiera tú más ver! ¡Más compasión de mi tú ten! ¡Mira mi soledad! ¡Mira mi soledad! ¡Que no desierta nada bien! ¡Eeeeee! ¡Que no desierta nada bien! ¡Que herida! ¡Ya! ¡Que herida! ¡Ahora! ¡Dime cuando tú! ¡Dime cuando tú! ¡Dime cuando tú vas a volver! ¡Dime cuando tú! ¡Que me falle! ¡Dime cuando tú! ¡Dime cuando tú vas a volver! ¡Eeeeee! ¡Aaah! ¡Qué herida! ¡Ya aguenser! ¡Dime al acompañante! ¡Eigue al acompañante! ¡Dime el acompañante! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Aaah! No, estamos con... ¡Deản! ¡No, no ha terminado! ¡��ete! ¡No, no ha terminado! ¡Ya ha terminado! ¡終é queda! ¡Aaah! ¡Oá! 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 Me nace del corazón, decirle que usted es mi guía Quiero seguir sin usted, que no seguir sin usted Disculpe que te lo diga, pero yo no puedo más Es la boca que alcina, me nace del corazón El corazón me domina, me nace del corazón Quiero decirle a mi cosa, que hace un bonito tiempo Sin tiempo estoy por usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina Tomando de beso en beso, me estoy muriendo de sed Quiero sentirme sus besos, sus manos que me agarician Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho Y que el amor que usted siente ¡Me daré el corazón!